Bueno, se dice que los migrantes están vendiendo los colígios que los regalan para el sentido de la oposición de los colígios. Bueno, la donación de las colígios que nos han hecho para regalárselos a ellos, el día 25 de diciembre se ha hecho este regalo para las personas migrantes. Y esta donación que se pudo hacer, pues obviamente que es un regalo de buena voluntad, de buena intención. Sí, últimamente nos ha llegado ese rumor de que algunos han estado vendiendo las colígios que se les regaló, malamente algunos para adquirir alguna droga. Bueno, una de las cosas que siempre hay que llamar la atención aquí es lo difícil que resulta de atender a las personas, de hacerlo siempre de buena voluntad. Y pues claro, lo que menos uno desea es fomentar el vicio o fomentar la dependencia al alcohol o a alguna cosa. De alguna manera queremos hacer el bien, queremos también ayudar a estas personas. Y digo, es lastimoso que sí, más de algunos se aprovechan de la situación y que no lo usa pues para su uso personal, sino que lo llega a vender. Como la parte del desayuno, como labor, yo veo humanitaria es desgastante la parte de la escucha, de la historia siempre triste, de la pelanquilía, de la depresión. Y me quedas encerrados como en esa sintonía, como en el mismo pensamiento, a veces hasta depresivo, ¿no? Estoy aquí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí me da como pesar hasta decir, no veo gente como ilusionada, ¿verdad? Este, veo como gente siempre más depresiva en este tiempo, en este tiempo de la Navidad. Me llamó la atención, por ejemplo, que días anteriores a Navidad eran como más nostálgicos, ¿verdad? Ya, así te platicaba el caso de un señor que, por ejemplo, muy alegre, pero luego así en su tristeza, en su miedo, y yo le dije, pero tú no eres así, pues es que nomás la canción direña dice, pues es que me dio melancolía. Es decir, de la familia, porque por encima de la existencia, no está aquí. Yo creo que, que son también esos sentimientos, los que se presentan. ¿No hay casos de alguien que diga, bueno, yo salí adelante, yo tengo, en el 2015, quiero hacer estas cosas, intentar esto, o no? Mira, todo lo único que me gusta aquí, de verdad, de que es voluntario, acaba de llegar, que llegó con el propósito, llegó con el propósito de que se le apoyara, ¿no? Y, ¿por qué? Bueno, porque viene de Guadalajara, de Estados Unidos, y por encontrarse aquí, este, el que lleva una semana en Tijuana, y primero muy exigente cuando llegó, ¿no? Se tocó con pared, una situación de calle. Y al llegar aquí, me dice, me siento mejor, denme la oportunidad de servir.